Música 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 Gracias. 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 Ladies and gentlemen, right about now I wanted to recognize us. I want you to remember my DJ being on the ship in this way, DJ Poe. I want you to come up. Come on. Yeah. Here we go. Oh, man, these people got the ship going on. Let me see. Look at this. We need to come up. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Raimond, eres una fiera. Si no llegase por ti, no sé qué haríamos. Y el cámara era hostia. Fuera de mí, soy de la piña del maricoso. Si no la he probado, me han faltado poco. Pero ya no soy, ¿eh? Ya no soy. No soy, 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 no soy, no soy. 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 No soy, no soy, no soy. No soy, no soy, no soy. No soy, no soy. No soy, no soy, no soy. No soy, no soy. No soy, no soy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ niceros! ¡Gracias! ¡Apiens! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!